En el vídeo anterior os enseñamos a crear una cuenta de Google y nos quedamos en esta pantalla. Una vez que hemos creado la cuenta ya tenemos acceso a todos los servicios con esta identificación. Como podéis ver aquí tenemos nuestra cuenta de Google recién estrenada y por eso te da el mensaje de bienvenida. La intención de este vídeo es enseñaros cómo cambiar entre diferentes aplicaciones de manera fácil. Fijaos en esta barra superior que siempre va a ser igual en todos los servicios de Google, quizá con pequeños cambios. El logotipo, una caja de búsqueda y estos puntitos que pone aplicaciones si dejamos el retorno encima es el que queremos explicar. Al pulsarlo se ven los servicios de Google más importantes. Puedes ver más pulsando aquí e incluso ver más todavía si sigues para abajo. Pero nos centraremos en esto. Esta caja se puede configurar como tú quieras. Si para ti lo más importante es Drive como es en nuestro caso para los siguientes tutoriales lo ponemos aquí y si el siguiente es YouTube solamente con pinchar y arrastrar este menú se puede configurar a tu preferencia. Si pulsamos sobre Drive nos aparecerá una ventana como esta, nuestra unidad de Google Drive. Al ser una cuenta nueva está por estrenar y está vacía. Igualmente si queremos acceder a otro servicio pulsamos aquí y por ejemplo vamos al de YouTube y se abre tal cual. Ya estaremos identificados al haberlo hecho desde una cuenta, desde una ventana en la que estábamos identificados no tendrás que identificarte de nuevo en la siguiente aplicación. Así que es una forma rápida de cambiar entre aplicaciones. En principio este es el objetivo de este vídeo. Así que en vídeos siguientes seguiremos profundizando en el uso de los servicios. Un saludo.